hola qué tal soy en your secocho espero que te la sin ofili en entonces hoy era el vídeo no tú en que cómo recuperar mi clave o que sí como estos varios de ustedes han estancándose cuentas tú en que no sus cuentas para cobrar el bono 3 180 y de momento no se olvida la clave siempre deben apuntar todo lo que ponen acá en el tunque no obviamente los que van a cobrar y para recobrar la clave no el acceso de los dígitos poner restablecer contraseña obviamente tu cuenta vas al día arriba tu cuenta que has puesto y que te has activado la clave poner a través de contraseña ok acá te manda tu dni te pierdo en y entonces pones tu dni no no taparlo y lo que quiere decir ingresa tu código que te ha mandado tu email al correo que está registrado recuerdas el correo que ha registrado te mando un código vas a tu correo que ha registrado no llega súper rápido y lo voy a aquí este momento si no sale actualizas no tu correo aquí se va la legislación de no entonces lo abres y pones la clave copiar y pegar aceptar aquí te pones una clave nueva porque como esto has olvidado puedes tu clave nueva y después de poner tu clave nueva ya está adentro continuar ves ya está adentro es una una persona me comentó cómo recuperar mi clave maría fundamentalmente pones tu dni obviamente la persona que ahora que el bono y tú lo que es el código que te va a confirmar pones la nueva clave y listo es todo ya estás adentro cualquier cosa pregúntenme esto es para ayudarles vemos en el próximo vídeo comentarles dale like suscríbete por favor no te pido nada más y ver los anuncios